Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. El amarte jovencita, tope en eso, tope en eso, y que al lado mi gusto es. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Y el amarte jovencita, tope en eso, tope en eso, y que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Pero jovencita, tope en eso, tope en eso, y que al cabo mi gusto es. Los colores viejo, jalante y negro. Los colores de mi patria. Pero chiquitita, Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. Pero jovencita, Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. ¡Fájuntos! 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 ¡Gracias!